Pero siéntate, mijo, siéntate, estás en tu panadería, hombre. Pero esos no parecen ni unos pobretones, ¿no? ¿Pobretones? Ajá. Hombre, ¿qué va? Si son los mismísimos dueños de la cadena de hoteles Toscana. A ver, ¿alguien más sabía de la existencia de ese collar? No, no nadie. Pues entonces fue alguien que venía buscando otra cosa. Algo de valor, pero no precisamente el collar. El collar se lo encontró por casualidad y, claro, pues se lo llevó. Pero, ¿qué cosa podrían haber estado buscando en ese cajón? Más que papeles. No sé, pero eso es justamente lo que tenemos que pensar, Nisita de Ciudad. Pensar. Gracias a la tecnología, una siempre se puede comunicar. Claro, por el internet, ¿no? Sí, es una maravilla. Y tú mandas muchos mensajes de e-mail y todo eso, ¿verdad? Sí, bastantes. Por mi trabajo y personales también, sí. Ah. ¿A ti te gusta comunicarte así? A mí me encanta. Pues a veces por ese medio es un poco más fácil decir ciertas cosas que en persona quizás se complica un poco más, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Quieres ir a tomar algo mientras descansas? Sí, perfecto. ¿Aquí o dónde? Ah, vamos a la terraza para cambiar de aire. Claro. Vámonos, mi amor, que tus papás llevan mucho tiempo esperando. Sí, claro. Ah, que sus papacitos están de visita aquí en San Bartolandia. Con permiso. Bueno, los espero con esa lista, ¿eh? Veo que está cruzando por su frente una idea brillante, señor presidente. Si era capaz. ¿Quién? ¿Capaz de qué? Pues, ¿cómo quién? Mi compadre. No es demasiada coincidencia que roben la hacienda y Severo aparezca con los documentos del mismo día. ¿Qué tonterías estás diciendo? No, no tonterías. Sagrario, Sagrario, it's alive. She's alive. Está viva. ¿Está viva? Yes, viva. La verdad es que, excepción del señor Luciano, todos se han portado de maravilla conmigo. Bueno, tú no te preocupes por... ¿Novia? Concéntrate. ¿Estás seguro de que oíste bien? Yes. Porque luego tú confundes las palabras. No, no, no. Mi no confundir las palabras. Oír perfectamente que Sagrario se cayó en la poza y se la llevaron a la clínica. Ellos van a ir a poner la denuncia, Alessandro y Marcela, con el presidente municipal. Van a decir que Sagrario is fine, that she's correctamente perfecta. Se salvó. Se salvó. Qué mala pata. ¿Qué? Bueno, pero por lo menos tuvo el buen tino de no involucrarme. Pero no sabemos hasta cuándo va a hablar la boca o que estarse callada esa Sagrario. Nada más vale que tenga la boca cerrada. Le voy a tener que ir a hacer una segunda visita. No, 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 Sagrario. No, no, nada de visitas. No more visits. No, además puede haber gente ahí. Te chicos te van a ver. Hay witness y luego Sagrario está perfecta. Entonces te tienes que tomar. Eh, 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 Mike, Mike, Mike. Me estás hartando. A mí no me gustan las nenas chillonas. ¿Nena? Sí, y tú estás en esto conmigo. No. No, no, yo estar contigo very much fine. Correcto, tú y yo ser amigos y socios. Hasta la muerte. Eso me gusta. Ajá. Hasta la muerte. Al rato nos vemos, Mike. Voy a una cita de negocios, ¿eh? Mucho suerte. ¿Nuria? No, no, perdón. Me pareció... Alba, disculpa, me tengo que ir. Dije algo que te molestara. No, 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 claro que no. Lo que pasa es que tengo un compromiso ahí. Entiendo, debes de tener muchos compromisos el fin de semana. Sí, pero que te vaya muy bien. Sí, nos vemos. Pues qué bueno que pudiste venir. Y si vienes mañana te puedo tocar el de Chopin. ¿Te gusta? Claro. Me encanta, me encanta. Y voy a hacer todo lo posible por venir. Permiso. Pero siéntate, mijo, siéntate. Estás en tu panadería, hombre. Pero esos no parecen ningunos pobretones, ¿no? ¿Pobretones? Ajá. Hombre, ¿qué va? Si son los mismísimos dueños de la cadena de hoteles Toscana. Me alegra muchísimo que usted pueda probar que esos terrenos son suyos, don Severo. Pero honestamente me parece que está pidiendo demasiado. Bueno, usted sabe cómo son las cosas en los negocios, la ley de la oferta y la demanda. Últimamente mucha gente se está interesando en el vendaval. ¿Quién, por ejemplo? ¿Timoteo Quiñones? Ah, bueno, podría ser, sí, podría ser. Ah, ya sabía yo que ese hombre estaba jugando a tres bandas. No la veo muy preocupada. Trate de sacarle esa cantidad de dinero a Timoteo. Vamos a ver si se los paga. Sí, sí, sí. Ay, cuidado, señor, porque ahí donde lo ve, el compadre tiene su guardadito. Bueno, vaya y dígale lo que pide. Si él está dispuesto a pagarle eso, yo le mejoro la oferta. Bueno, pues así le hacemos, total. Yo se lo vendo a quien me pague más. Sí, claro. Solo quiero que haga sus movimientos rápido, porque mi oferta es por tiempo muy limitado. Néstor, ¿hasta qué te localizo? Sí, ya me dijo Sandra que me estabas buscando. ¿Qué se te ofrece? Necesito que me expliques por qué despediste a Inés. Pensé que ya lo sabías. ¿Saber qué? Que la señora Octavia me dio la orden de hacerlo. ¿Octavia te dio la orden? Sí. ¿Qué? ¿Ella no te lo dijo? Bueno, Rosa lo lleva a su habitación. ¿Pasa algo, Rosa? No, no, nada. Hoy, hola también. Hola. María Laura, por favor, acompáñenlos, señores. Sí, como no, yo los llevo, por favor, pasen por acá, señorones. Bienvenidos otra vez. Hagan el compo de huéspedes, venga, por favor. Rosa, ¿sabe si falta algo de valor? Su compo está en la recamada. ¿Entonces no se llevaron nada de valor? Más bien trajeron algo. ¿Cómo? Sí, tenemos, pues, tenemos un colado. Bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa que andas así de atolondrada? ¿Qué tienes? Dime. Es que... ¿Qué, qué? ¡Que Camilo está aquí! ¿Qué? ¿Camilo? ¿Cómo que está aquí? ¿Aquí en dónde? En el cuarto de la señorita. ¿Qué pasa, mamá? ¡Imbécil! ¡Uy, Rosa! Santa madre de Dios, que no pase nada. ¡Alessandro! ¿Qué parte no entendiste, animal? ¡Alessandro, por favor, tranquilízate! ¡Lárgate en este momento! ¡Saltete, vámonos! ¡Ya, por favor, ya tranquilízate! ¡Ay, ya, no me hagas nada! ¿Qué no vas que estoy herido? ¿Estoy herido? No me vengas con cuentos. ¡Alessandro, por favor! ¡Aste momento! ¡Ay, ya ves! ¡Camilo, pero qué te pasó! Es que yo vine a recoger mi caballo y cuando ya estaba yéndome, el caballo reparó y me tiró. Tengo una pierna rota, la cadera lastimada, costillas rotas, náuseas, mareos, dolor de cabeza. No, Camilo, es que no puede ser. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Si quieres, llame al doctor que me atendió o pregúntale a tu hermana o a María Laura. Ellas me encontraron, llamaron a una ambulancia y me llevaron a la clínica. ¿Y por qué no te quedaste ahí? En la clínica me dieron de alta. Además, yo no tengo dinero, no tengo a dónde ir. Por eso tu hermana decía, tráeme para acá. ¿Y su hermana? Sí, entre ella y María Laura decían que yo me quedara en la casa. Pues eso está por verse. Bueno, ¿y esos gritos qué son? ¿Y quién más va a ser? Es tu hijo, Alessandro. Además, no me extrañaría en nada que se lleve a grito pelado con esa mujer. Además, se ve que tiene un carácter. Señora, no se preocupe. Señor, su boca está llena de razón porque fíjese que a mi primita pues no hay quien la aguante aquí. Ahorita regresas. No, 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 ni cita. No te metas. Vas a salir regañada como la otra vez. Voy y le explico lo que pasó. ¿Cómo que regañada? Explícame. Ay, señor, es que aquí todos tenemos que rendirle a doña Marcela. Hasta la trae a la pobre haciendo labores domésticas como si fuera su empleada. Bueno, hasta que alguien la pone a hacer algo. Silvana, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Mi hija, su sirvienta y estos llevándose así? No, eso sí que no, ¿eh? Seguro esto es por la presencia de Camilo en la casa. ¿Y quién carambas es Camilo? ¿Camilo? Camilo es el ex de Marcela. ¿El ex de Marcela? Sí. Es decir, exactamente con el ex ¿de quién o de qué? Lo que pasa es que hace poco Marcela se iba a casar con Camilo. ¿Por qué no te llevaste? Señora. Estaba tomando una siesta. Lo que pasa es que necesito que me explique una cosa. ¿Y no puede ser en otro momento? ¡No! ¿Qué quiere? Acabo de conocer a los señores padres de Alessandro Casteló y resulta que ellos son los dueños del Toscana o sea, sus jefes. ¿Y? He llegado a la conclusión de que usted siempre lo ha sabido todo y es para ellos para los que está tratando de comprar los terrenos, ¿verdad? Don Timoteo, mire. ¿Y eso de que íbamos a ser socios? ¿Era mentira o qué? ¿Pero cómo se les ocurrió traerlo aquí, Nisa? ¿En qué cabeza cabe? ¡Por Dios! ¡Ay, Alessandro! Yo no sé por qué te enojas tanto. ¿Por qué ese tipo no es bienvenido aquí? Alessandro. ¿Pero qué no lo estás viendo? Está malherido. ¿Pero qué no sabes que ese caballo pudo haberme matado? ¡Me importa un comino! Bueno, bueno, ya. Lo importante es que Camilo está bien. Sí, fuera de las fracturas y los golpes y la cadera, las costillas, los mareos y el dolor de cabeza, pues sí estoy bien. Oye, vas a estar mucho mejor con los cuidados. Con los cuidados que le van a dar en la clínica porque se va en este momento para allá. Ay, pues yo no te recomendaría correrlo de aquí, Alessandro. Ah, no, no, no. ¿Por qué, hermana? Pues porque el accidente fue dentro de la hacienda y Camilo podría demandar a Marcelo. No, 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 Marcela, yo nunca te demandaría. Ah, hombre. Gracias por ese detalle. Yo mismo le dije a Nisa y a María Laura que no estaba bien que me trajeran para acá, pero ellas insistieron. O sea, a mí me importa poco. Te vas en este momento. No, Alessandro. Camilo se queda. No, Alessandro. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina